Gracias al trabajo participativo y bencomunado con nuestra ciudadanía, hemos realizado múltiples obras en beneficio de los mismos. Tal es el caso de los trabajos que venimos ejecutando en el sector Isabel Arias, en el cual llevamos a cabo la ampliación de 40 metros lineales de la red de agua potable, trabajos que nos permiten garantizar una vida digna con base a la dotación y optimización de los servicios básicos para nuestra comunidad. En el sector Isabel Arias continuamos con ampliación de redes de agua potable, y estamos con 40 metros lineales en donde sigue la gente por la necesidad que se tiene, en todo caso por líquido vital, se están realizando esas ampliaciones en convenio comunidad-municipio. Seguimos ya con varios kilómetros atendiendo y con este trabajo estamos supliendo las necesidades por el consumo de agua de nuestros ciudadanos. Ahora la comunidad está acercándose a realizar en varios sectores, estamos realizando proyectos para estar usurriadas para el 22 de mayo, tenemos el 14 de abril también, y varios sectores de convenios un poco represados, en el sentido que la comunidad se está también organizando en la recepción de unirse, en comprar los materiales y para hacer las obras. Otros lugares en los que también hemos trabajado es el sector El Salado, Sedmal, Buenos Aires, y próximamente empezaremos el cambio de la red de agua potable en el barrio La Vega. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.